Pero Chucky, anda muy... anda muy desatado Chucky, ¿no? Chucky, tranquilo. Es Chimino. ¡Sos Chucky! Vale, podría subir un poquito a la música. ¿Te dieron eso de música? Thank you. Sí, es Chimino. ¿Es Chimino? ¡Wow! A mi mejor amiga le encantan los cables del lugar. Me encanta es Chucky. Chimino, animal del demonio. ¿Qué es eso? Sal, saca la sal. Y sal de hecho. Aquí tengo un cuadro de mi perro, Jacintito. ¿Tienes un caserán? Sí, no, sal es a cara a mi nada. Mira. Lo que quería. Está genial la decoración. Así es mi decoración favorita. A mí también me encantó. Ok, voy a comer uno de estos. Esto es más cómodo de postre. ¿Me gusta? ¿Y esto qué es? Un pie de cerebro, por mi favorito. Mañana con café con leche. De muertos. Sí. ¡Pomkin! ¡Pomkin pie! ¿Cuál? El verde. ¡Pan de calabaza! ¿Es de calabaza o? ¡Ey! ¡Yup! ¿Sabes cuál es el pan en dos? ¡Pan de calabaza! Mira. ¡Eso es muy spooky! Es el pie de calabaza. Mañana voy a tener que correr, irme a correr nuestro chihuahua. ¿Te acompaño? ¿No? Pero ahí nos vamos platicando. El jardín lo dejamos muy padre, ¿no? ¿Este pan está? ¡Riquísimo! ¿Alguien sabe la historia real? ¿Qué hay, no, compadre? ¿Del día de brujos? ¿De Halloween? No. ¿Qué es el calabaza? ¡Soldo! ¿Te la sabes? Eh, sí, pero no es agradable. ¿De qué? Lo que yo me sé también no es muy... Seguramente sabe la misma que yo me sé y no es... Pero está en la calzana. Es otro huevo que yo sea. Pues yo no sé la misma. La misma que tú también sabes, ¿no? ¿Cuánto sabes tú? Pues cuéntenla. 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 Cuéntenla, por favor. A ver. Tiene mucha gente religiosa luego. Por ahí, pero... ¿Solo es una historia? ¿Para qué hace Halloween? Ahora, acá la cuentan en la... Pues no, pero es una minoría. En Estados Unidos todo el mundo celebra Halloween. Cuéntenla.